Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a empezar ya esta mesa de debate. Bueno, buenas tardes ya al público y a las autoridades que están aquí. El objetivo de esta mesa de debate es, de alguna manera… Un segundito. Bueno, que lo que queremos hacer es que esta mesa de debate es un espacio necesario. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de quienes están en primera línea, bien sea trabajando o participando, porque lo que queremos es reflexionar, invitar a todo el público a reflexionar, por una parte para ver las dificultades a las que nos enfrentamos y por otra también ver las oportunidades que tenemos de cambio real. Yo les voy a lanzar una pregunta a ellos, pero esto es un espacio abierto al diálogo y puede participar todo el público, interrumpe, y aquí vamos a debatir entre todos. La primera pregunta va a ser para Alfredo, que ya ha estado aquí y le conocen que han estado presentando. Vamos a ver, Alfredo, ¿tú consideras que las políticas que hay en la actualidad son eficientes para acabar con la pobreza? Dicho de otro modo, ¿las políticas, las leyes que hay son útiles para acabar con la pobreza? Hola, buenas. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La pregunta muy buena. Me gustaría a ver si es posible que levante la mano quien crea que las políticas son útiles hoy en día, las que se han realizado. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Son útiles? ¿Todas? Pues, yo creo que lo ha dicho el presidente de EAPN, en base a lo que hemos visto, las políticas son útiles. ¿Qué pasa? Necesitamos hacerlas más aún, aplicarlas bien, para que logren solventar los problemas que vemos día a día, ya sea en la educación, ya sea en la sanidad, las listas de espera que tenemos, ¿no? Una educación también que sea abierta y libre a todos y a todas, que pueda ser alcanzable por personas, independientemente de su comunidad autónoma y de sus capacidades económicas, que sean sociales. Y, además, yo creo que es también no solo una ley, sino concienciar, porque la ley puede ser, perdón, la analogía, una llave que se adapta a la cerradura en base a los mueches, ¿no? O sea, que sea la ley aplicable para todas las personas, que pueda adaptarse a cualquier entorno, a cada hogar y a cada necesidad. Aquí se ha hablado que vosotros queréis tener voz. Esta pregunta va para José Lu. ¿Vosotros pensáis que las personas que están en situación de pobreza o de exclusión social deben participar en la creación de leyes? Yo creo que es muy importante. Como bien ha dicho la presidenta de la Asamblea, doña Blanca Martín Delgado, tenemos derecho a ser escuchados y creo que debemos tener un papel muy importante para ello. Y, por ejemplo, uno de ellos, nosotros, tanto Juan como Alfredo como yo, lo vivimos con encuentros de una manera horizontal, como hicimos en Madrid, con un diálogo estructurado donde ambas partes hablamos desde un mismo rango, ¿no? Sin jerarquía, porque los presidentes, los ministros, los altos cargos no viven nuestra realidad. Me pongo en posición como persona joven, como hijo de personas con discapacidad, como profesor de personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Con también haber atravesado algún problema de salud mental a lo largo de mi vida, que mis derechos, ¿vale?, en cuanto a la salud mental, por ejemplo, no han estado cubiertos, ¿no? Porque hablamos de la sanidad pública, por ejemplo, que no contamos con profesionales o los profesionales que contamos son totalmente insuficientes, ¿vale? Esto hace que haya largas listas de espera, lo que provoca es que muchas personas jóvenes no reciban la terapia adecuada para poder tratar su caso y así garantizar el derecho, que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale?, el derecho a la salud mental, pues, no se está llevando a cabo, ¿no? Y la otra alternativa que tenemos, como persona joven, con problema de salud mental, por ejemplo, es recibir terapia adecuada. Pero, claro, si yo soy joven, mi acceso al mercado laboral es difícil, o mi sueldo, imaginemos que cobro mil euros, y el precio de la terapia privada actualmente en España está entre 50 y 100 euros, voy a tener que destinar el 20% de mi sueldo a recibir terapia. Con esto, ¿vale?, quiero decir que hay muchas personas jóvenes que no pueden pagar sus terapias privadas individuales. Y, bueno, también incluyo que estar en una situación de pobreza, ¿vale?, de la que estamos hablando hoy en día, presenta una mayor frecuencia para tener un problema de salud mental, ¿vale? Y encima, como no tengo recursos, tengo menos posibilidades de superar dicho problema, porque por no contar con esos recursos, ¿vale?, y la sanidad pública no contar con unos profesionales o que haya unas largas listas de espera, ¿no? Entonces, yo creo que es urgente que haya políticas que den respuesta a estas desigualdades estructurales, ¿vale?, aumentando el número de profesionales especiales en psicología y en psiquiatría, ¿no? También creo que es muy importante para la población joven un mayor conocimiento de los recursos disponibles, ¿vale?, que tenemos, por ejemplo, desde Plena Inclusión Villafranca, mi compañera Toni, que está aquí en el público, estamos haciendo ahora mismo una guía de prevención del suicidio, ¿vale?, adaptada a lectura fácil, en el que las personas usuarias con las que trabajamos, que también están por aquí, que viene una de ellas, como es mi compi Cristina, también a luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que se encuentran, muchas de ellas, en situación de pobreza. Y, bueno, concluyo en que deberíamos tener un papel muy importante porque por nuestra propia experiencia tenemos un conocimiento único de las dificultades y eso nos permite identificar mejor las soluciones necesarias. Además, yo, por ejemplo, en Madrid, cuando participé junto con mis compañeros, esa participación activa con la ministra y los demás políticos que acudieron, creo que esa herramienta a mí me vino muy bien para tener hoy en día un empoderamiento y estar aquí, ¿vale? Y, bueno, se ha visto que cuando no se tienen en cuenta estas personas, ¿vale?, pues las políticas resultan ineficaces y totalmente inapropiadas, ¿vale? Esto también hace, ¿vale?, esta participación activa, hace que se aumente la cohesión social, ¿vale?, para que se reconozca a nosotros como parte integral del sistema y no como una persona aislada, ¿vale?, o ajena al sistema. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? Lo importante que es erradicar la pobreza, la conexión que tiene con la salud mental. Hay que manifestar la… A ver, me pongo un poquito nerviosa. Tranquila, que aquí estamos para escuchar y para hablar. Como ha dicho mi compañero José Luis, estamos preparando una guía de prevención del suicidio y creemos que tiene mucha conexión la salud mental con la pobreza y el suicidio. Así. En plena inclusión en Villafranca, estamos trabajando en accesibilidad cognitiva, luchando contra las barreras y dificultades que hay, tanto en el entorno, que sería la accesibilidad física, como la cognitiva, que sería el acceso a la información. Pensamos que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información de una forma más sencilla y es por eso que la lectura fácil es muy importante. En ello, pues, como decía él, estamos preparando una guía de prevención del suicidio, ya que pensamos que todas las personas deberíamos estar formadas e informadas con algunas pautas para prevenir y entender un poco el por qué ocurre esto también. El suicidio es un tema tabú a día de hoy. Muchas veces los medios de comunicación omiten este tipo de información o lo mencionan de pasada. Creemos que es muy importante cambiar este concepto que tenemos de este problema, que se visibilice un poquito. En España han muerto 3.952 personas en 2023 y es la segunda causa de muerte después de la primera, que son los accidentes en carretera, si no me equivoco. Es por eso que necesitamos que esto cambie. Y hoy queríamos aprovechar el día de hoy para introducir un poco este tema y la importancia que tiene la salud mental con respecto a poder ayudar a todas las personas. Queremos promulgar este mensaje y queremos empezar por las personas jóvenes, aunque va dirigido a todo tipo de población. La idea es que nos presentaremos en institutos o centros para presentar esta guía de una forma dinámica. y que la gente entienda que la prevención del suicidio es una responsabilidad de todos, de todas, y pequeñas acciones como esta, como estar aquí hoy y poder mencionar este tema, pues marca también la diferencia. Y nada, agradeceros este pequeño espacio para que podamos comentar este tema. Claro, por eso preguntaba lo importante de tener voz, pero también quiero, lo voy a preguntar a Juan, los gobiernos. ¿Los gobiernos qué acciones pueden llevar a cabo para erradicar esa pobreza y esa exclusión social? Pues yo sinceramente no sé qué pueden hacer directamente los gobernantes, pero sí quisiera hacer una reflexión un poquito al aire. Durante mi formación académica en cuanto a la acción social, he escuchado siempre un término que me parece muy manido, que se utiliza con bastante soltura, que es ese de exclusión social. Y siempre que he ido a encuentros, como el de Madrid y demás, nunca me he ido convencido de la explicación que me dan al significado del término de exclusión social. Porque, ¿qué pasa? Que la gente que está en exclusión social no hace actividades sociales. Si incluso, por ejemplo, el robar, que es una actividad delictiva, es social, porque le robamos a otros. Entonces, nunca me han sabido, pues, digamos, resumir un poco en qué consiste el término de exclusión social. Pero es muy manido. No sé si será también para, iba a decir, segregar, pero no creo que sea de esa manera. Entonces, no sé firmemente qué pueden hacer los gobernantes. Quizás tengamos que empezar todos y todas por un cambio en el lenguaje, por una modificación del lenguaje. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista, creo que es necesario dotar a la comunidad de garantías, ¿no?, de profesionales incluso. ¿Por qué están desapareciendo los educadores sociales de los institutos? ¿O por qué los educadores sociales tienen un horario de instituto de 7 a 3 y por las tardes no se pueden reunir con las familias? ¿Por qué? El trabajo de educación es educación, educación es un derecho, pero la educación social se tiene que ver de manera diferente a la educación de las materias, matemáticas, lengua y demás. Se tiene que ver una perspectiva diferente. Yo creo que los políticos aún no se han enterado de ese tema. Yo creo que hace falta que nosotros vengamos aquí muchas veces para decírselo en la cara, porque si no, no se enteran de la realidad en la que estamos viviendo. Simplemente venimos aquí, nos hablan de exclusión social, nos vamos a casa comentando que es la exclusión social, pero no nos hemos enterado que es la exclusión social. Entonces, para mí, el papel que deberían tener las políticas y los gobernantes es de crear una comunidad fuerte de recursos para que esa circulación social por la que transitamos sea más segura y nos sirva también de aliciente para acceder a otras vías educativas. Entonces, pues, es mi manera de verlo, sinceramente. Gracias. Y, Cristina, para ti, ¿crees que la pobreza afecta igual dependiendo de la persona? Si es mujer, si es joven, si es persona con discapacidad. Si la pobreza no es igual para todos, afecta de manera diferente a la persona. Mujeres, migrantes, grupos de interacciones raciales, personas de discapacidad, personas más jóvenes y personas mayores. Vaya leer de personas de discapacidad, sufrimos discriminación, exclusión social y pobreza por situaciones como palabras como mi numeración, mi discapacidad, niños, valor a personas con discapacidad. Sí, lo que se ha querido referir mi compi es que habitualmente, vamos, yo ahí muchas veces hacemos actividades en el entorno y escucho mucho minusválidos, discapacitados, niños, ¿no? Son personas que tienen discapacidad, pero no se le puede poner esa etiqueta. Y no son niños, son personas adultas, como somos todo el mundo, y no porque tengan una discapacidad se les dice niños, discapacitados o minusválidos. Es lo que quiere decir ella. Luego también sufren mucha discriminación, que lo va a comentar ella, en el acceso al mercado laboral, acceso a viviendas, solo por el hecho de ser discapacidad. Hay muchas empresas con las que nosotros intentamos colaborar para hacer prácticas prelaborales, que hay algunas que sí, pero que hay otras cuando, pero no nos va a hacer daño, ¿no? Se va a comportar bien, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento sobre las personas con discapacidad. Y yo creo que es muy importante que miremos, ya no por el hecho de tener discapacidad, sino como también ha dicho, por personas inmigrantes, toda persona que esté en riesgo de exclusión social, mirarla desde una perspectiva de humanidad. Ya no solo la persona que estudia de educación social, integración social, yo creo que ya son valores humanos, y creo que eso es lo que más tenemos que defender, porque hoy en día, como ha dicho la presidenta de la Asamblea antes, pasamos por la calle, nos encontramos gente sin hogar viviendo en la calle, y no nos afecta. Incluso hay veces que salimos de un supermercado, la pisamos, no nos damos cuenta, y nos vamos a nuestra casa como si nada. Yo creo que es hora que empecemos a ver ya que el ser humano... Yo repito mucho una frase que es yo soy porque nosotros somos, no ver al ser humano de manera individual, sino como unidad, yo creo que eso es muy importante. Y Cristina, si quieres añadir algo más de lo que por ejemplo te proporciona el centro, donde estás, porque ya que el entorno, has comentado ya la discriminación que sufre. Y también nos cuesta, por ejemplo, el trabajo nos distima con un tipo de... de... de negatividad, que somos como personas negativas, y también que nos incluye algunos... como por ejemplo el precio, que nos intentan engañar. Que nos engañen, ¿no? Que nos engañen. En el público, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que las políticas también, la pobreza, perdón, afecta si es una persona con discapacidad, mujer, joven, afecta de manera diferente? ¿Alguien que quiera hablar? Y expresar su opinión. Bueno, voy a hablar sobre las mujeres. Las mujeres muchas veces tienen que hacer un doble esfuerzo porque se sienten las únicas responsables de las tareas del hogar y cuidado de los hijos y no disfrutan de buenas oportunidades de trabajo. A esta situación se le llama techo de cristal. Las mujeres no pueden llegar a los mismos trabajos que los hombres, solo por ser mujeres. Ahora voy a hablar sobre los migrantes y grupos étnicos y raciales. Sufren discriminación y exclusión social. Tienen poco acceso a recursos y oportunidades en la comunidad. En muchas ocasiones no se reconocen los estudios o habilidades que tienen. Por eso, por todo esto, les cuesta tener un empleo y acceder a servicios básicos como salud u educación. Sobre los jóvenes. Sofren muchas dificultades para acceder a un empleo por falta de experiencia y de oportunidades. Sobre las personas mayores. Pueden sufrir pobreza por la falta de recursos económicos debido a pensiones bajas, al difícil acceso a estas pensiones y por no conocer bien las nuevas tecnologías para buscar recursos de ayuda económica. Es importante entender estas diferencias para crear leyes que atiendan las necesidades de cada persona, que ofrezcan más protección y justicia. En las escuelas y medios de comunicación se debe mejorar la educación para que sea igual y desde el respeto para todos y todas. Esto ayudará a reducir la pobreza y avanzar en una inclusión social más real. Bueno, pues en primer lugar dar la enhorabuena por el acto a Sebastián y a todos los que conformáis EAPN y bueno, decías que si las personas con discapacidad tenían más riesgo de pobreza es evidente. El acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad es mucho más compleja. Las oportunidades de empleo son pocas y en muchas ocasiones los salarios son muy bajos. Por lo tanto, va directamente ligado a discapacidad intelectual o discapacidad en general con más riesgo de padecer pobreza. Yo solamente quería también normalizar un poco la figura del político ¿vale? Porque yo soy psicóloga de profesión y por vocación y Seba lo sabe y soy política por devoción o por lo que sea ¿vale? Pero sí que quiero que sepáis que yo soy madre de dos jóvenes de uno de 22 y otro de 17 y sí que quiero que sepáis que reconozco las dificultades extraordinarias que tenéis la gente joven ahora esta nueva generación. Vivís en un mundo exigente y en un mundo que además nos permite fallos y que además os da muy pocas oportunidades de acceso a mercados laborales y a recursos. ¿vale? La salud mental una cosa tan interesante que ha salido aquí y que creo que deberíamos apostar más desde las administraciones es algo que debería ser la bandera de todas las administraciones no solo de los jóvenes sino de la población en general. Las políticas ayudan y ayudan mucho. ¿Qué ocurre? Que creo que los políticos tenemos que aprender a hablar menos y a escuchar más. Foros como este son interesantísimos porque nos cuentan un poco la realidad en nuestra cara. Hay veces que nos ponemos a hablar y nos metemos en los despachos y hacemos las cosas pensando en la gente sin la gente y ese es el verdadero error y el verdadero fallo de las políticas. Por eso creo que es tan importante que cuando alguien dedica algo en los presupuestos porque no es solo un político que suba y diga lo que quiere o lo bien o suelte su discurso si luego eso nos traduce en presupuesto. Los políticos tenemos que traducir nuestras intenciones en los presupuestos y una vez que están en los presupuestos tenemos que desplegarlos junto con las asociaciones y con la gente que está en el territorio que sois los que de verdad podéis llegar a todos los rincones porque la administración por sí sola no puede. El día que seamos capaces de que administraciones y asociaciones trabajemos codo a codo de la mano para llegar a todos los territorios os aseguro que el resultado de las políticas será mucho más eficaz y esa es la importancia que nosotros tenemos que salir más y vosotros entrar más o sea tenemos que tener una una didáctica de aproximación de las administraciones y no mirarnos en frente no tenemos que mirarnos de frente somos uno en realidad creo que lo importante es que seamos capaces de conjugarlo y esto no lo digo porque queda bien sino porque soy estoy firmemente convencida que es el único remedio para que las políticas sociales den resultados importante que estén en los presupuestos importante que se desplieguen y bueno que normalizar un poco al político que yo antes de ser política yo trabajaba en plena inclusión y conozco el mundo de la discapacidad conozco las dificultades y las barreras y bueno que también creo que es importante que hablemos más de estas cosas muchas gracias y enhorabuena otra pregunta o quieres contestar Juan si quisiera hacer un apunte en lo que se ha referido a la secretaria de ir todos a una le he entendido que se refiere a que todos vayamos en equipo y si es verdad pero podemos empezar un poco por dejar atrás ese clasismo que hay dentro de las profesiones pienso yo porque una persona se levanta por la mañana y si le duele algo va al médico una persona si tiene un problema legal va a un abogado pero sabe una persona cuando tiene que ponerse en manos de servicios sociales comunitarios lo sabe de verdad o sabe cuando tiene que acudir al trabajador al educador social o al integrador social lo promociona estas cosas de verdad la administración se puede trabajar en consonancia sin esa promoción ahí lo dejo un poco si bueno yo soy Raquel Martín soy la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura de la Junta de Extremadura estuve en esos diálogos que organizó el Consejo de la Juventud de España y animaros desde aquí primero a que me pongáis cara como comentaba Ana Belén que los políticos somos también seres humanos yo tengo 28 años hace un año que empecé en esta andadura y hasta hace dos días estaba en casa de mis padres tuve que regresar de Irlanda con el corazón de poder quedarme en mi tierra en Extremadura yo soy del norte de Cáceres y todos hemos salido de una educación que no cumplía con nuestras expectativas con esa educación en el ocio no formal que todos necesitamos a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo a las relaciones con nuestros amigos con nuestros familiares que muchas veces no pensamos igual igual que ellos afortunada y desafortunadamente y os quería eso en primer lugar que me pusieras cara porque mi despacho está aquí en Morerías trabajamos también mucho con plena incursión en todos los espacios de la creación joven a los que obviamente les invitamos a que ese proyecto del que han hablado pues lo podamos expandir y primero eso humanizar la imagen del político de que aquí todos tratamos de habrá algunos que no por supuestísimo pero los que los que sí pues intentad que vayamos de la mano porque como comentaba el compañero somos uno y a la vez somos todos siempre tenemos que tener como decía Mario Mario Saban que es un un gran filósofo y antropólogo y de todo al que al que admiro profundamente que en sus trabajos de la cábala ahora como si no has pasado un día contigo una hora contigo mismo cada día es que no has pasado el día y como cuidarnos a nosotros esa salud mental en privado y dar todo lo que podamos al mundo posteriormente tenéis a un consejo de la juventud que es de los más fuertes de 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 España el extremeño y a través del cual precisamente todos estos diálogos estructurados los podéis trasladar al territorio extremeño también tenéis el consejo de la juventud de Cáceres podéis crear vuestros propios consejos regionales y tenéis al instituto de la juventud de Extremadura con toda la financiación a asociaciones juveniles que como bien comentaba la compañera Anabel la necesidad de que nosotros hagamos que vosotros entréis y que esas asociaciones juveniles en el caso del instituto de la juventud de Extremadura y entidades prestadoras de servicio a la juventud sean nuestros tentáculos en el territorio porque nosotros somos uno y materialmente no podemos estar en toda Extremadura en todo momento las dificultades están pero yo soy una persona positiva en la que y creo firmemente en que darle la vuelta al discurso de vale está esta realidad aquí como la trabajamos que soluciones le damos y en materia de salud mental bueno creo que todos hemos sufrido aquí el ir a servicios sociales y que te den cita para un psicólogo cada tres meses y decir madre mía entre 60 y 100 euros como decía el compañero una cita con el psicólogo y además si la tienes que hacer de forma recurrente pues por lo menos dos veces por semana yo os animaría también a fomentar la lectura nosotros estamos trabajando también mucho la salud mental a través de libros de no ficción lo trasladaremos a nuestros espacios de la creación joven y factoría y allí a todos los sitios donde no estemos presencialmente con espacios y simplemente eso daros la mano de que estamos ahí de que trabajamos precisamente como joven para nosotros que somos el presente somos el futuro y yo le diría a todos los mayores que están aquí hoy que de verdad que nos escuchen porque no es bueno ya no es una cuestión de pedir permiso sino de que nosotros hemos bebido unas cosas yo he visto a mis padres como ellos se han matado a trabajar como autónomos aquí y yo no quiero eso para mí yo creo que se puede se puede equilibrar y y los que estamos en una posición privilegiada precisamente abrir las puertas a todos aquellos que no están que es algo que hemos visto aquí hoy no me extiendo más porque podría estar hablando de esto todo el día abrir las puertas de la que ahora es mi casa que es el instituto de la juventud de Extremadura y a todas las asociaciones y entidades que estén aquí también para que trabajen con los jóvenes gracias aprovechadas de estas oportunidades que aquí se dan voy a lanzar también una pregunta a Gretel que Gretel no ha hablado en este debate sobre cómo afecta el cambio climático la crisis climática que estamos viviendo a las personas que están en situación de pobreza y de exclusión hola buenos días bueno antes que responder me gustaría un poquito comentar sobre lo que se ha estado hablando aquí sobre la utilidad de las leyes y de las políticas pues yo creo que son útiles pero también pienso que son un intento porque legalmente la ley dice que somos iguales que somos todos iguales y todos aquí sabemos que no somos todos iguales y que en determinadas circunstancias pues unos prevalecen más que otros por su condición de género por su condición de raza por su condición de estatus migratorios en mi caso entonces evidentemente no somos todos iguales pero sí la ley es importante y es un intento y nos corresponde a todo que se convierta en una realidad pero bueno es un proceso y tiene que empezar pienso yo en desde nosotros desde yo hacer valer que todos somos iguales ante cualquier otra persona que esté cerca de mí y eso se vaya convirtiendo en una realidad con respecto también a lo que hablaba mi compañero de que puede hacer el gobierno y lo que hablaba ella de que debemos acercarnos más recordé un libro por cierto de un chico extremeño que se llama creo que el último bar es algo totalmente utópico donde él plantea la situación de que la gente cualquier persona es capaz de ir y proponer una ley que esta ley se ponga en práctica por un determinado tiempo y si funciona se establezca entonces es un poco bastante loco pero es una forma de acercar el hecho de que cualquier ciudadano común sea pueda incidir definitivamente en la parte legal que es complicado porque al final de cuentas el ciudadano común el de a pie está alejado además está luchando por sobrevivir por llegar a fin de mes y ir a plantear una reforma de ley pues quizá no esté en su agenda porque tiene que pensar en que van a comer mañana sus hijos o sus hijas o que puede hacer para paliar la situación en la que vive él o ella todos los días y no somos iguales porque volvemos a lo mismo las estadísticas lo dicen la situación de la mujer no es la misma que la situación de los hombres no es la misma que la situación de los adolescentes y de las personas mayores y nos corresponde a todos establecer de que estas brechas se vayan cada vez disminuyendo así que sí me encanta la propuesta de las personalidades del gobierno en que nos acerquemos más a plantear lo que realmente nos interesa a todos y luego con respecto a mi pregunta que a ver si no se me ha olvidado porque sobre la situación climática no, a ver yo creo que si con lo que decía Blanca que creo que eso fue que mencionaba que el Papa dice que estamos en la tercera guerra mundial yo comentaba que sí que esto es como una guerra los pobres estamos en primera línea estamos en primera línea y los estragos de los cambios climáticos quienes lo sufren primero son los pobres y quienes paradójicamente según lo que también se mencionaba aquí son los que menos contaminación y los que menos incidimos en 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 perjudicar el 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 ambiente ¿no? porque el impacto del cambio climático lo ejerce este 1% de la población que es multimillonaria y quienes lo pagamos somos el resto entonces estamos en primera línea de guerra y somos quienes diariamente lo estamos viviendo o sea si hay calor nuestras casas no están habilitadas correctamente para sobrevivir esto lo mismo si hay frío y los los problemas climáticos los impactos en las en las cosechas en en las producciones pues afectan porque aumentan los los precios de los productos y no y se hace más complicado acceder a ellos y eso tiene de paso un componente en la salud mental de todos porque el que pierde su cosecha está sufriendo porque pierde su cosecha y el que sabe que va a subir el precio el próximo mes y no va a poder comprar y va a comprar menos pues está sufriendo también entonces estamos aquí todos en una lucha muy fuerte y cada día pues se está poniendo peor porque el cambio climático está empeorando no estamos haciendo lo que nos correspondería hacer a todos pues por por mejorarlo yo no sé si eso responde pero es lo que yo veo yo con el ejemplo también que ha puesto Gretel si es verdad que tenemos una parte de responsabilidad y otra parte que no pasa por nuestra culpa que no ha sido nuestra responsabilidad por ejemplo la imposición de este ritmo acelerado de vida que tenemos que no nos permite fijarnos en dónde se ha hecho la ropa si hay desarrollo sostenible en qué condiciones laborales están esos trabajadores y demás o por ejemplo cayendo en campañas banales como la piña en el Mercadona pues eso deberíamos tener como un poquito más de criterio para desmarcarnos un poco de ahí pero claro nos impone la vida a un ritmo muy acelerado en el que por otra parte tampoco nos da tiempo a ser todos los responsables y a mirar sosteniblemente todo lo que nos gustaría por el planeta y por nuestra vida en general porque claro luego el cambio climático como bien has dicho pues afecta a la salud mental si yo tengo un entorno limpio y libre de contaminación obviamente te ha demostrado vas a ser más feliz ¿quieres hablar? Alfredo a mí la verdad no me gustaría caer en discursos sensacionalistas ni emotivos yo quiero quiero hacer una reflexión ¿cuánto invierten las grandes fortunas las grandes empresas en guerras en conflictos simplemente por esas sedes avaricias esas disonancias en ideologías políticas o religiones en este trozo de tierras míos y por ello voy hasta el final y cuánto dedicamos a bueno no la paz sino el equilibrio el equilibrio en las clases sociales ya me gustaría comentar la pirámide de Maslow todo aquel que sepa un poquito de psicología o de cultura general o la haya escuchado sabrá que la pirámide de Maslow es una pirámide en la que se basa en las necesidades básicas del individuo ¿no? desde la más simple como es la respiración etcétera hasta la superación personal y el encuentro con el yo ¿no? yo quería comentar que hay gente que no llega ni siquiera a comer mínimamente cuatro o sea bueno me refiero dos veces al día ¿no? ¿cómo va esa persona a tener salud mental o un encuentro con el yo y partir del individuo al colectivismo si esa persona no puede comer y tiene problemas para calentarse pues el plato mismamente si le dan esas ayudas ¿no? yo también quería comentar que deberíamos ¿no? concienciar a la gente de lo que de lo que sufrimos cada uno en base a a uno de esas escalas de la pirámide de Maslow y ya por último destacar pese a los nervios ¿no? destacar lo importante que es que una persona esté en paz consigo misma porque vemos en esta sociedad que nos guiamos por el fanatismo por las ideologías vamos por la calle como zombies mirando noticias impulsos totalmente absurdos de dopamina ¿no? José Lu que impacta totalmente la salud mental y yo pienso ya por mi ego que en vez de salud mental también tendría que ser salud social porque todos partimos de el mismo flujo que es la sociedad gracias nos podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre esto pero sí perdón no no que iba a lanzar la última pregunta a los jóvenes pero pero sí vale gracias sí yo muy brevemente en primer lugar agradecer a todo el equipo de APN a su presidente a Sebastián y a todo el equipo técnico que nos ha iluminado en el día de hoy con esta magnífica presentación de este 14 informes y por supuesto a vosotros por vuestra juventud y por vuestra valentía de afrontar y de tomar partida por una situación que es una lacra que nos perjudica a todos a mí me gustaría por un lado bueno me presento primeramente soy Luis Alán soy maestro soy logopeda soy psicólogo clínico psicólogo especializado en psicología social y del trabajo de formación soy director gerente de una entidad de plena inclusión de profesión y soy como mi compañera Ana político de vocación y sobre todo de ilusión soy político de la administración local y en primer lugar quería al igual que ha hecho ella romper una lanza porque desde la administración local desde nuestros municipios estamos día a día trabajando por la exclusión social y ahora me gustaría también indicaros por qué no entendéis qué es la definición desde mi punto de vista por supuesto de la exclusión social desde la política local trabajamos día a día sin descanso 24 horas al día 365 o este año 366 días al año trabajamos desde el ámbito deportivo desde el ámbito cultural desde el ámbito social desde el ámbito de empleo es decir estamos día a día trabajando con cultura gratuita con fomento de la actividad deportiva gratuita con generación de empleo aunque no sean nuestras competencias propias y desde el ámbito social no solamente hacemos de alcaldes concejales alcaldesas concejalas sino que además aunque no seamos de profesión psicólogos o psicólogas trabajamos día a día con nuestros pueblos con nuestros vecinos desde el punto de vista social paso a la definición de exclusión social para ver si así podéis al menos tener una referencia no se trata de entender la definición quizás para aclarar el concepto sino de llegar a la comprensión de que es la exclusión social mirad decías lo de robar es una acción social correcto y hacer voluntariado como seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras hacéis a diario también es una acción social por eso digo que no se trata de la definición propia de que es la exclusión social sino de la comprensión y la exclusión social no es ni más ni menos que la situación o el proceso por el cual algunas personas no podemos llegar a tener las mismas oportunidades los mismos servicios y sobre todo los mismos derechos tal y como nos ampara nuestra constitución española eso es exclusión social no lo que haces sino a lo que no puedes acceder si yo no tengo las mismas oportunidades que los demás en algo estoy excluido socialmente si yo como ejemplo básico no puedo ir al menos una vez al mes a comer con mis amigos y permitirme de partir con ellos y disfrutar de gustar nuestra gastronomía yo estoy excluido socialmente si yo no puedo realizar determinados tipos de tareas de actividades porque no tengo los recursos económicos o no dispongo de los medios de la infraestructura para ellos yo estoy excluido socialmente por lo tanto no entendamos la exclusión social como lo que hago sino como lo que dejo de hacer y hoy día tenemos que seguir luchando y yo me alegro de que vosotros con vuestra juventud estéis en ello porque es necesario porque no se trata tanto de pedir a los políticos que hagan que también porque como dijo un día una persona no pidas a los demás que hagan por ti piensa lo que tú puedes hacer por los demás porque si individualmente cada uno tenemos ese criterio y ese concepto llegaremos a resolver problemas si seguimos esperando a que los demás hagan por mí todos estaremos pensando lo mismo y si todos decimos eso ¿quiénes son los demás? los demás somos nosotros individualmente sumemos nosotros individualmente a esa causa y seguramente llegaremos a mejor fin y el año que viene por esta fecha estaremos hablando de una posible mejoría y termino estamos en el salón de los pasos perdidos solamente deseo y espero que los pasos de hoy no sean precisamente perdidos sino pasos dados para el avance para el progreso hacia una sociedad mejor igualitaria en la cual todos y todas tengamos los mismos derechos y los mismos deberes muchas gracias me parece increíble lo que has dicho bastante loable yo ha habido muchas controversias que yo he sentido no por tu parte sino por la mía yo considero que si es cierto no debes preocuparte por lo que tu país pueda hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por tu país pero partimos de una base me refiero a un niño o personas que están en riesgo de exclusión social en riesgo no digo en exclusión llegará a un día en que sea adulto hasta que sea adulto y sea responsable de sí mismo y si sus padres no lo son o sus doctores legales necesitará esa ayuda esa ayuda de su país y cuando ya sea adulto podrá agradecer a su país en base a lo que ha recibido en todos los sentidos en ámbitos de salud mental en base de educación en todos los aspectos porque no toda la vida son matemáticas ingles entonces yo considero que el concepto de exclusión social sí lo tengo claro la exclusión social no es sólo lo que hacemos sino lo que no hacemos yo considero que un país no se basa su riqueza en el PIB o todos los factores económicos que lo determinen sino en la cultura en la capacidad de razonar de pensar de ser objetivo frente a la realidad de no sufrir por la realidad porque sufrimos por la realidad y la realidad no debe hacerte sufrir la realidad es como es y tú por mucho que sufras no la vas a cambiar simplemente con acto entonces la exclusión social es el hecho de esos pasos perdidos que has comentado no dejar atrás a nadie porque si caminamos en la misma dirección y dejamos que gente se quede atrás tendríamos que preguntarnos no qué pueden hacer esas personas por su país sino qué podemos hacer nosotros por las personas que se han quedado atrás muchas gracias vamos a cerrar ya esta mesa de debate y os voy a lanzar una pregunta a todos para que la respondáis de manera breve Cristina empiezo por ti si tú pudieras crear una ley para terminar con la pobreza ¿cuál sería? garantizar empleo de calidad para las personas jóvenes ¿y el resto? ¿qué opináis? si pudierais hacer una ley para acabar con la proponer alguna medida para acabar y combatir la pobreza bueno yo como ya he comentado antes pues mi ley se basaría en aumentar el número de profesionalidades de profesionales perdón especializados en psiquiatría y psicología para mejorar la calidad de servicio y fijar menores tiempos de espera para citas médicas y creo que también una mejor coordinación entre las derivaciones de los servicios que tenemos de atención a la salud mental ya que me parece que ir al médico y que un médico de cabecera te atienda y te mande un ansiolítico cuando creo que no está preparado para ello como vas vamos mucha gente que conozco que te diga no te voy a dar esta pastilla porque si te mando una cita con el médico con el psiquiatra o psicólogo que está especializado vas a tardar entre 5 o 6 meses mejor tomate esto y ya vienes dentro de una semana o dos semanas y vemos a ver que tal creo que eso está vulnerando los derechos de las personas que tienen problemas de salud mental entonces yo mi ley se basaría en eso Gretel bueno yo no soy muy optimista la verdad no creo que una ley pueda acabar con la pobreza según lo que leía está por ahí dice que si los millonarios que causan que son los causantes de gran parte del impacto climático pagarán el 60% de sus ingresos en impuestos podría paliarse un poco pero no y ya está como un poco demostrado que siempre queremos que los que ganan más paguen más y eso al final tampoco nos ha dado tantos resultados entonces una ley propiamente dicha no se me ocurre la verdad sí sé que es trabajo de todos es lo que puedo pensar y yo he venido de más a menos o sea yo antes bueno porque aquí yo no soy la joven del equipo pero sí he venido de creer que podemos cambiar el mundo a creer que que solo puedo cambiar yo entonces incidir en lo que podemos en lo que tenemos más en nuestro entorno creo que es lo que va haciendo que esto se haga un cambio más potente y que y bueno lo que están haciendo los chicos o sea esto que están haciendo estos jóvenes para mí es importante entonces sí quizás tal vez no una ley pero el acercar esta posibilidad de que se incida más en 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 los cambios políticos y en la en lo no solo en el cambio político no solo en la ley no solo en el texto sino en cómo esto se lleva a cabo y en cómo esto se se traslada en hechos y en que las personas se involucren directamente es que creo que ahí es donde deberíamos trabajar más una ley se me hace complicado Juan Sí, yo estoy en la línea de Grete una ley y parece que se hace muy cuesta arriba pero el hecho de cumplir digamos con los derechos básicos y con los derechos humanos porque todavía en Extremadura tenemos zonas ¿no? por ejemplo en Badajoz la barriada de Tulio no tiene agua potable por ejemplo el alumbrado es deficiente o casi inexistente el Gurugú también tiene unas infraestructuras que no te permiten el desarrollo por ejemplo pues atender a esas cosas yo creo que sería primordial porque son derechos básicos son derechos humanos y una frase que me gustaría también aplicar en ese sentido es que nadie se esfuerza más que el que nace en el peor lugar para vivir Alfredo Me han puesto el listón bastante alto la verdad yo a ver una ley que pueda cambiar o cambio legislativo que pueda terminar con la pobreza la pobreza yo no creo que se pueda erradicar como de raíz se puede paliar y seguir con con esa acción hasta disminuirla porque yo no creo en las utopías la verdad yo no creo en la perfección yo creo en los hechos en ver salir a la calle ¿no? y no ir por el barrio más bueno vamos a decir la urbanización ¿no? más lujosa y luego cruzar a lo mejor dos manzanas y ver a una persona tirada en el suelo con una manta encima en pleno invierno yo considero que en vez de leyes necesitamos concienciación darnos cuenta de que hay gente que sufre y sufre cosas distintas entonces yo es que las leyes nunca las he valorado porque yo creo en los hechos las leyes son solo son solo palabras yo quiero hechos gracias a todos por vuestra respuesta ya habéis visto un debate bastante enriquecedor y como como están diciendo ellos esperemos que por lo menos haya servido para crear conciencia para ver las acciones que podemos aportar cada uno de nosotros ya para concluir este acto y cerrarlo va a intervenir Sebastián González que es el presidente de APN Extremadura y le vamos a escuchar ahora gracias aplausos